Juventud Paseña disfrutó de la pasión de hacer deportes, con la Liga Relámpago de Fútbol Sala y el segundo torneo municipal de Free Fire, realizado en el Parque Central de Lapa Centro. Venimos a divertirnos para salir adelante y salir de los vicios. Juventud Sandinista, a través del movimiento deportivo Alexi Arguello y Red de Jóvenes Comunicadores, está llevando a cabo lo que son juegos deportivos como Fútbol Sala y el famoso juego de Free Fire, donde contamos con un sinnúmero de jóvenes que vinieron a recrearse con este juego. Realmente darle gracias a Dios y a nuestro gobierno, que es el único que está promoviendo estas actividades. Nos sentimos orgullosos, porque de esta manera estamos haciendo deportes y salimos de los malos vicios. Estas actividades recreativas apoyan principalmente a los pequeños comerciantes de esta ciudad, que día a día trabajan para llevar el sustento a su hogar. Es un beneficio para uno como estamos ahorita, pero hay que creer en la misericordia de Dios. Mientras que uno nos tenga fe en Dios y ser positiva no hacemos nada, tanto en las cuatro paredes encerradas en nuestras casas. Tenemos que salir y echar un poquito de aire. Me la estoy pasando muy bien ahorita, porque es algo divertido aquí, que es para recrearse. La recreación sana fue promovida por Juventud Sandinista a través del movimiento deportivo Alexis Arguello y Red de Jóvenes Comunicadores, en articulación con el buen gobierno municipal. Gladys Estrada, Noticiero 6.